Te vas a acordar de mi Sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos en su oscuridad Cuando escuches esta canción Que nace de mi corazón Vas a pensar con horror En lo grave de tu error Cuando los labios toquen tus labios Tú me vas a comparar Todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Medio moribundo por ti Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te hagan el amor Todo será diferente Todo será diferente Todo será diferente Pues nadie será como yo Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás Y mis palabras de dejarme así Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a tus oídos dirán una por una Entonces vas a llorar y te arrepentirás Y dejarme así Y dejarme así Casi me dio loco por mí Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a tus oídos dirán una a una A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás Y te arrepentirás De dejarme así Casi me dio loco por mí Te vas a acordar de 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 mí